El Seminternado Rodney Coutín Correa se prepara como el único centro seleccionado en Baracoa para acoger a niños de madres trabajadoras en la etapa estival. En estos momentos tenemos ya concebidos los especialistas que están plantillados para laborar durante los dos meses de julio y agosto y estamos haciendo los convenios con las agencias y los agentes para garantizar un mejor tratamiento y que el momento en que se encuentran los estudiantes acá en la escuela sea de mucho en el plazo. A punto de comenzar el verano en la escuela se ultiman detalles para que la estancia de los pequeños agrupe la recreación sana a través de diversas actividades. Tenemos una estrategia de recreación sana que la estamos implementando desde el mes de enero hasta el mes de diciembre y en esta etapa estamos precisamente tratando de que todo el colorido que requiere nuestro verano en Baracoa como es nuestra Baracoa, estamos tratando de que cada actividad lleve su punto baracoese. Precisamente actividades muy diversas desde los instructores de arte, también de los profesores de educación física, los bibliotecarias y sobre todo articulado con las agencias y los agentes de cada comunidad. Aquí en este centro vamos a realizar diversas actividades para el verano, como son los concursos, como son obras de teatros infantiles, cuentos, poesía, ya sea de obras martianas como de cuentos escogidos. Hasta el momento más de 20 madres han solicitado acogerse a esta modalidad, una opción que permite que el niño no quede desamparado mientras sus padres trabajan. Yo me siento agradecida y lo que pienso es que perfecto porque me voy a estar en mi trabajo despreocupada porque sé que mi niño va a estar en la escuela en ese tiempo de vacaciones, va a estar bien cuidado y además le van a ejercer diferentes tipos de actividades que no se va a pasar el tiempo así como uno dice en el aire. ¿Ve? Agradecidísima estoy contenta. El vínculo con la comunidad constituye una fortaleza dentro de esta iniciativa que en el semi-internado Rodney Coutín Correa tiene su máximo exponente. Mirudis Matos y Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.